Bien, chicos, regresamos, por favor. En ciudadanía, de igual manera, vamos a seguir avanzando, por favor. De igual manera, elegir a concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas en un tiempo determinado, ¿no? Y además de ello, que prácticamente los gobiernos, en este caso, logren respetar, cuidar y mejorar lo que son las condiciones de vida de la sociedad en general, ¿no? Muy bien, pasamos a la democracia. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor, o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Mayra Patricia, por favor. ¿Estamos ahí? La democracia. La democracia como modelo de gobierno de la modernidad se basa en asignar a las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas, iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas, como autoridades en condiciones de equidad. El concepto de democracia está ligado con el estado de derecho, es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la ley máxima de constitución. Excelente, señorita, perdón, ciudadanía, es muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la democracia, ¿no? Es una forma de gobierno en donde la mayoría de los países en el mundo la han implementado, ¿no? Con la manera de que todos directamente podamos participar en la elección de nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿desde qué años nosotros podemos participar en las elecciones? Desde los 16 años. Ya, muy bien. Desde directamente los 16 años, que vendría a ser opcional, ¿no? Y obligatoriamente, sí, como tal, tendría que ser desde los 18 años en adelante, ¿no? De igual manera, en este caso, nosotros tenemos que participar libremente. Nosotros directamente verificamos nuestro candidato, escuchamos sus campañas y, pues, verificamos si nos convence o no, ¿no? Y de igual manera, pues, elegimos a nuestros representantes. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, ¿cada qué tiempo nosotros elegimos a nuestros representantes, hablando del presidente? ¿Cada cuatro años? Cada cuatro años. ¿Y en el caso de los alcaldes? Igual, cada cuatro años. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente nosotros tenemos la potestad de elegir a nuestros representantes, ¿no? Que de igual manera, ellos, en condiciones normales, tienen que velar por la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de los ciudadanos en general, ¿no? Además de ello, prácticamente, la democracia está ligada en los parámetros de un país en general. Es decir, en nuestro país, en base a la Constitución. ¿Sí? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es o qué será la Constitución? La Constitución es algo de estructura política en el país. Bien, es una estructura política. Excelente. ¿Qué más será la Constitución? Señorita Milena, por favor. Es un pacto político y social, dicen. Ya, podría ser. Muy bien. Señorita Milena Medina. Sí, muy bueno. Ya, muy bien. ¿Qué será la Constitución? Es una sociedad política y que se, y pretende instituir, insta, restaurar. Ya, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de la Constitución, es la carta magna que tiene un país en general, ¿no? En donde se establecen normativas, leyes, parámetros de la sociedad, parámetros de vida, normativas, lo que son reglas, que todo ciudadano debe seguir en base a la Constitución, ¿no? Y eso aplica también para los funcionarios públicos, aplica directamente para el presidente de la República, ¿no? Entonces, digamos, un presidente el día de mañana quiere crear más leyes, quiere crear lo que son más impuestos, que afecten directamente a la población en general. Y la consulta dentro de los parámetros de la Constitución, obviamente afecta a la población y, por ende, pues, mediante la carta magna puede ser destituido, ¿no? Entonces, la Constitución es un documento en donde prácticamente establecen parámetros de la conducta de la sociedad, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en los derechos, las obligaciones, que todos los ciudadanos tenemos que acatar, ¿no? Entonces, si un presidente afecta estas condiciones, afecta la Constitución, eventualmente, pues, puede ser depuesto, en este caso, de mandato y, obviamente, evita, sí, que existan lo que son gobiernos con tiranías, gobiernos directamente dictatoriales, sino más bien apegándose a la Constitución. Por ende, un presidente no puede hacer lo que es su propia voluntad, no puede imponer cosas que no estén vigentes en la Constitución y, además, de ello, no puede directamente hacer lo que son impuestos, crear a voluntad, crear a su beneficio personal, sino más bien en base a la población en general, ¿no? Ya que la Constitución, en este caso, es el organismo político, ¿sí? Que prácticamente regula todas las actividades, tanto de los funcionarios políticos, como de la población en general, ¿no? La democracia, actualmente, me ayuda, por favor, la señorita Lidia Noemi, ¿estamos ahí? Sí, llegué, profesor, aquí estoy. Por favor. Ya, la democracia. Actualmente, la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá declarando al Estado como un Estado de Derechos, CTE, 2008, lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, deberá ser modificada. El desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobiernos dictatoriales o tiránicas, donde los que prima, donde lo que prima es el criterio del mandatario con base en sus interés, en intereses. Estas son formas de gobierno contraria a la democracia. Excelente, señorita Lidia, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí prácticamente destaca, ¿no?, que el mandatario, el representante, ¿sí?, tiene que apegarse a las normativas de la Constitución, ¿sí? Es decir, tiene que apegarse a las normativas y va a crear algún impuesto, alguna ley o cambiar algún decreto, ¿sí?, siempre apoyándose en la Constitución, ¿no? Y la democracia, de cierta manera, evita de que los mandatarios, de que los presidentes prácticamente abusen de su poder o traten de tener algún beneficio en particular, ¿no? Sino más bien de que todos, en este caso, tengamos la posibilidad de elegir a un representante y si en su momento él comete algún error, él afecta, digamos, creando alguna normativa que afecte a la mayoría de la población, eventualmente puede ser depuesto del poder, ¿no? Por ejemplo, justamente como ocurrió, me parece que hace un año más o menos, lo que sucedió con la presidencia del señor Guillermo Lazo, ¿no? Y la Asamblea Nacional, cuando prácticamente se aplicó lo que se conoce como la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Donde termina la Asamblea Nacional y el presidente al mismo tiempo ya dejan sus funciones. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cómo el presidente de la República tiene la potestad de disolver la Asamblea? Sin embargo, la Asamblea también tiene la potestad de, en este caso, de dejar del mandato al presidente. Entonces, prácticamente fue a lo que se llama la muerte cruzada cuando tanto el presidente de la República como los asambleístas eventualmente son depuestos de su poder ejecutivo, político y de su representación, ¿no? Entonces, eso, de cierta manera, es parte de la democracia. Es decir, que todos tenemos que participar y que todos tenemos que estar por la Constitución, ¿sí? Nadie directamente puede estar encima de la Constitución. Nadie directamente puede crear lo que son parámetros fuera de la Constitución, ¿no? Todo apegándose directamente a estas normativas, ¿no? La práctica de la democracia. Le ayuda, por favor, en la lectura, el señor Alexander David. La práctica de la democracia está relacionada con una cultura democrática basada en la confianza y en sus gobernantes y en sus gobernantes y credibilidad, ¿verdad? Hernández, o sea, así como la libertad de expresión y cuestionamiento de los mandatarios, estos últimos, para ser electos, deben ser elegidos por la mayoría de la población y gozar de legitimidad, deben rendir cuentas sobre sus actos en democracia. Se puede disentir y conformar grupos de oposición democrática y legal. La población puede formar parte de partidos políticos y comportan sus posiciones ideológicas. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias, ¿no? Bien, entonces, en este caso podemos palpar, ¿no? de que la población goza de legitimidad. Es decir, que ellos directamente pueden, ¿sí?, elegir a los representantes. A más de ellos, los representantes como tal, prácticamente deben rendir cuentas a la población en general, ¿no? Entonces, si están elaborando de mejor manera las sus funciones, si están trabajando por solventar problemas sociales, si en este caso buscan factores económicos que den un beneficio a la población en general, ¿no? Y a más de ello, el tratar de convivir, pues, tranquilamente con partidos políticos, tranquilamente en convivencia, en este caso, porque cada uno de nosotros obviamente tiene sus propias ideologías, y en base al sufragio, en base al voto, directamente participamos, ¿no? Entonces, es algo vital, ¿sí?, que no solamente en elecciones, sino en consultas populares nosotros podemos participar, ¿no? Ahora, vamos a detallar las características propias de un Estado democrático. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita... Michelle Verónica, ¿estamos ahí? Hola. Listo, muy bien, por favor, ayúdeme. Estado democrático. Estado democrático. Un Estado democrático para atender las necesidades de la población. Descentraliza su poder a través de las formas de gobierno local. Por ejemplo, los consejos provinciales, municipios o juntas parroquiales, a las que asignan roles y fundaciones específicas. El nivel central es solo una instancia definidora de los políticos, de las políticas públicas en democracia. Las decisiones las toma libremente la mayoría. Esto supone un riesgo para que los derechos de las minorías sean consideradas o que las critiquen de los... Perdón, los criterios de los disidentes se tomen en cuenta. De ahí que es necesario conocer las necesidades y demandas de los grupos minoritarios a fin de que sea... Ya, reírte, perdón. A fin de que sea... Ya, muy bien. Ese gobierne para todos. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el Estado debe garantizar, ¿no? La prioridad de la democracia. Sí, es decir, que prácticamente los partidos políticos no deben increpar, no deben presionar a la población para elegir a los representantes, ¿no? Sino más bien, en este caso, que todos puedan participar, de que todos tengan la libertad de expresión, ¿no? Y además de ello, que prácticamente la población elija a los representantes que logren solventar los problemas sociales y que todos los grupos, en este caso, puedan desarrollarse en la sociedad y además de ello, directamente mejorar las condiciones de vida, ¿no? Por los que votaron por los representantes y por los que no votaron en general, ¿no? Es decir, que todos tienen que gobernar para todos y todos directamente deben gozar de un beneficio en común, ¿no? Una sociedad democrática. ¿Me ayuda, por favor? El señor, o la señorita, me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail, ¿estamos ahí? Sí, Lice, una sociedad democrática. Una sociedad democrática verdadera es en la que todas las personas acceden a los derechos civiles, políticos y sociales. O donde es 2004, donde conviven de forma pacífica instrucciones, instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales. Todos ellos diversos que participan en la liberación pública con respeto. Excelente, muy bien, señorita Yesenia, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente la democracia permite que nuestra sociedad pueda convivir tranquilamente, ¿no? Cada uno, obviamente, con sus aspectos políticos, culturales, con sus derechos. Hablamos de instituciones públicas, privadas, organizaciones, movimientos políticos, grupos sociales, grupos culturales, que prácticamente son una característica propia de nuestro territorio, ¿no? Entonces, todos en base a la Constitución, todos en base a una sociedad democrática, en que todos tengamos la misma participación, las mismas obligaciones, los mismos derechos en general, ¿no? Entonces, nadie en este caso nos puede obligar, ¿sí? Para elegir a un representante, obligar en este caso a elegir un partido político, más bien el tener, pues, el libre alberdrío, alberdrío, perdón, y que obviamente nosotros podamos, en este caso, ver el mejor representante que nos ofrezca soluciones a los problemas que nosotros tengamos, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y además de ello, crear normativas que prácticamente mejoren el sistema económico en general, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy nosotros tenemos esta forma de gobierno conocida como la democracia, en donde prácticamente permites tener lo que es una estabilidad política, de cierta manera, en donde nosotros podamos participar activamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de aquí cuándo nos toca elegir a otros representantes? ¿Cuándo nos toca elegir al presidente de la República? ¿De aquí en un año o dos meses? Exactamente. Muy bien. Entonces, de igual manera, pues, aparecerán los partidos políticos, representantes, las promesas de gobierno, y obviamente, pues, nosotros elegimos a nuestra opción y prácticamente concedemos, pues, nuestro voto en general, ¿no? Y eso ha permitido, y en la mayoría de los países del mundo, obtener lo que es una participación y una convivencia entre toda la población en general. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Liz. No, Liz. Excelente. Muy bien. Ahora, no se olvidarán, por favor, ¿sí? Tanto las actividades de historia como de ciudadanía ya se encuentran habilitadas, ¿no? Es decir, yo me voy a Plataforma Canvas, ingreso a optativas, me voy a Tareas. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ingresar. Y ya nos aparece nuestra actividad. Sí, para que ustedes, obviamente, la puedan realizar, ¿sí? Entonces, en el caso de historia, de igual manera, nos vamos, por favor, bueno, aquí tenemos ciudadanía que ya está habilitada y posteriormente estos días, bueno, en el caso de filosofía de la propia, tal vez ya se habilitará, ¿no? Pero ciudadanía ya está habilitado y, obviamente, en historia, para que ustedes puedan trabajar, ¿no? No se olviden, con la información de los módulos de nuestras diapositivas, nosotros vamos a responder nuestros cuestionarios. Sí, por favor, así que estar muy pendientes de realizar las actividades, ¿no? Y nos vamos, pues, en este caso, al primero de historia. De igual manera, nos vamos a Tareas, por favor, ¿sí? Y se encuentra ya disponible para que ustedes puedan trabajar, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos, en este caso, a quedar hasta ahí, ¿sí? Bueno, antes de terminar, ¿alguna duda, alguna inquietud de las tareas, por favor? ¿No? ¿Todo claro? ¡Excelente! Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí, revisen las actividades, realicen los trabajos y, además de ello, por favor, no se olvidarán de presentar los documentos en la institución, ¿sí? Es sumamente importante, ¿ok? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos la siguiente semana, cuídense mucho. Ok, dicen, hasta la próxima, dicen, que les vaya bien.